Yo quiero saber si tú todavía sientes algo por mí. ¿No lo has dicho, mamá? Dile quién es la Silvana. Oye, Pamela. ¿Qué estás haciendo vos acá? Tú no fuiste la única a la que le cambió la vida después del incendio. Duarte tenía todo un proyecto a futuro. Imagina lo frustrante que debe haber sido ver como todo eso se fumaba. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Fuera de Control. Pensé que me habías dejado votar.